que tal amigos como están que gusto saludarles, bienvenidos una vez más a este programa Perico Salvat con todos los detalles de lo que ocurre con los pericos de Puebla en esta pretemporada 2021, Chelsea Guzmán servidor Miguel Ángel Birton, Víctor Tamayo en la producción, ¿Cómo estás Chelsea? Qué gusto saludarte Saludos, buenos días Muy contenta de saludarte con este fondo tan espectacular que se ve después de la lluviecita que nos cayó ayer, ya extrañábamos esas suspensiones de juego debido a la lluvia Mike Sí, fue de alguna forma sorpresivo, aunque tiene cierta tradición el tema de que en 5 de mayo pues llueva en esta ciudad lo que no esperábamos es que nos lloviera en un juego a las 2 de la tarde, ya estaremos platicando de todo eso porque la pretemporada de los pericos de Puebla está en pleno, así como se han ido superando diversas etapas de este proceso Chelsea con el Early Camp con la llegada de los jugadores del Spring Training con los juegos interescuadras con el anuncio de pues algunos peloteros que se agregan, algunos otros que ya no ahora ya comenzó este proceso de los juegos de pretemporada con la llamada serie 5 de mayo que es esta serie desde el 4 hasta el día 9 La verdad es que estamos muy contentos de lo que se ha visto Mike y como lo habíamos estado platicando en programas anteriores era el tema de que van a ser juegos que se van a pelear como si fuera ya de temporada regular y es el que te va a dar el pase a la postemporada Sí, sí, la verdad es que bueno se sabe que a nadie nos gusta perder en absolutamente nada ¿no? Casi casi de aquí a ver quién llega primero a la puerta de qué ganar pero también es muy importante destacar que en este tipo de partidos hay que partir de una base lo menos importante es el resultado sirve para motivación sirve para pues ciertos aspectos psicológicos Chelsea pero realmente este tipo de partidos le sirve a los managers para sacar conclusiones para pues poder experimentar diversas situaciones en un juego cuando un pitcher se mete en problemas cuando un bateador emergente los cambios a la defensiva ver cómo reacciona un pelotero ante ciertas circunstancias en el mismo partido en fin, yo creo que eso es lo más destacable y lo más importante en los juegos de pretemporada y es justamente lo que está intentando Carlos Chispa Gastelum con toda esta base de peloteros que se han mostrado muy bien desde mi punto de vista en el terreno de juego justamente también hablamos del tema de resultado y aparte que se ven diferentes órdenes al bat los hemos podido ver que si el primer juego, tu primer bat fue quizás Miguel Guzmán el día de ayer lo pudimos ver quizás de octavo bat entonces son las variaciones para que esto le ayude también a la chispa de que ya estamos a nada Mike sé que se cante play ball en Liga Mexicana eso que comentas es muy importante porque efectivamente al momento de esta emisión iban únicamente dos partidos de la pretemporada dos juegos de la serie del 5 de mayo contra el Águila de Veracruz y efectivamente en el primero vimos un line-up con Gorkis Hernández como primero al día siguiente fue colocado sexto Miguel Guzmán apareció como primero en el siguiente partido y ya el viento aquí haciendo de las suyas pero la realidad es que para eso son estos partidos ahora el resultado pues te puede decir que alguien ganó y alguien perdió pero la única realidad es que cuando Pericos tuvo digamos sus equipos con los que arrancó el juego la primera mitad del partido es decir el line-up titular vamos a llamarle la verdad es que Pericos pues estuvo arriba en la pizarra ya después ciertas condiciones se van dando cambios de pitcher cambios a la defensiva con el Águila lo mismo los jugadores que empezaron después ya no están vaya el resultado al final me parece que pues es lo menos importante de estos partidos como ya lo decías Mike sirve para que los managers se den una idea de los ajustes que igual tienen que hacer los coaches coaches de picheo, de bateo saber que a lo mejor que más tienen que trabajar extra y también hay que decirlo Mike ayer la gente estuvo muy participativa en la transmisión y había gente como que no le gustaba mucho el resultado pero es importante que sepan que pues es importante pero más importante es que Carlos Lachispa Gastelum esté preparado para arrancar el 21 de mayo con todo efectivamente bueno pues a esta hora nos llegaron todas las visitas parece que se pusieron de acuerdo a esta hora para llegar pero bueno yo creo que cuáles son las cosas rescatables por ejemplo los abridores Gabriel Arias en el primer partido tres entradas perfectas el cubano Jorge Martínez en el segundo juego tres entradas sin permitir carrera algunos relevos que se vieron muy bien como Esteban Aro como Arturo Barradas algunos otros que no lucieron a lo mejor tanto pero que sabemos que están bien de su brazo como Ulises Joaquín Matko Bereico que se vieron muy fuertes en el centro del diamante en el bateo pues ya el cuadrangular de Ángel Reyes de Dani Ortiz cuatro imparables en dos juegos de Miguel Guzmán o sea hay bastantes cosas que dices bueno esta conclusión saco de estos juegos tal cual lo has dicho bien Mike los abridores se han visto bastante bien a mí ya yo sí lo voy a decir me sale como que mi lado de fan también pero ahí tengo que comentar de los batazos de Ángel Reyes y Dani Ortiz Dani Ortiz colocándola donde le gusta colocarla aquí en el hermano Cerdán y Ángel Reyes que bueno yo creo que todavía esa bola no ha caído no no que bárbaro que batazo Belín Rosario también ha bateado muy bien la verdad es que las conclusiones que se van sacando ahí Beto Carreón, César Tapia conectando sus imparables Daniel Sánchez yo creo que la conclusión real de estos partidos es esa ¿no? ahora si es un atractivo para el aficionado porque además se están transmitiendo los juegos los seguimos invitando a que sigan todos los partidos de los Perículos de Puebla en esta pretemporada a través de nuestra plataforma en Facebook Live y por supuesto en los diferentes canales de IM Sports que estamos completamente en vivo pero por eso es que el aficionado también ayer me preguntaban algunos fanáticos oye ¿por qué sacó al pitcher? ¿por qué sacó a Jorge Martínez y estaba tirando bien tres entradas? bueno pues porque los juegos que importan llegan a partir del día 21 de mayo así que hay que irnos con calma son juegos para observar para concluir para determinar quienes van a formar parte de este roster lo que sí podemos decir es que pues el equipo está en excelente forma y el que se quede o los que se queden en este roster para iniciar campaña Chelsea van a ser los mejores elementos sin lugar a dudas sin lugar a dudas Mike hemos visto que la competencia interna tal cual es sana se ha visto muy fuerte por el mismo por el mismo tema de que todos igual en este momento están haciendo lo propio para poder quedarse con un lugar en el roster seguimos invitándolos para que nos acompañen en las transmisiones y evidentemente mencionar Chelsea también el tema de los abonos que ya están pues disponibles para los aficionados y ahí viene ya la fecha también para la venta de boletos tienen que recordar que es muy importante que la venta de abonos este año la estamos haciendo todo en línea Mike para evitar el tema de aglomeraciones de que exista el tema de el contacto con el dinero entonces para que estén muy pendientes de que la venta la compra perdón la pueden hacer a través de boleto móvil nuestro estamos invitándolos a que adquieran de par en par Mike porque el mismo tema de sanidad el mismo tema de sana distancia el sentarte al lado de alguien pues preferentemente que tú conozcas porque al final del día estás de acuerdo que es importante que vayan adquiriendo sus abonos porque el aforo es limitado Mike sí efectivamente pónganle obviamente pues cuenten con todo el apoyo para tu respuesta en redes sociales por parte del club para todas las dudas que tengan en ese sentido es muy importante que estos días se aprovechen para eso es una medida adecuada rápida además pues que promueve las medidas de sanidad también que se tienen que llevar en estos días entonces pues será de esa manera tanto la venta de abonos como la venta de boletos próximamente ya les estaramos diciendo también información sobre precios y demás para la serie inaugural que todo el mundo ya quiere saber el tema del aforo también con el 30% en fin la verdad es que hay muchas dudas todavía pero que se van a ir disipando con el paso de estos días si recuerden de todas maneras estar muy atentos a redes sociales porque vamos con toda la información venta de abonos que ya inició el día de ayer venta de boletos la próxima semana les estaremos dando mayores informes y recuerden el aforo es limitado así que Mike ahora sí que hay que andar trucha porque si no te ganan te ganan y no vas a poder asistir que es lo que la gente ya está muy ansiosa de querer ver por supuesto que a los pericos en acción hay que andar trucha me quedo con la frase definitivamente y bueno pues hablando de frases precisamente el día de hoy al momento de esta emisión se lleva a cabo un homenaje la develación de una placa a un personaje pues muy querido aquí en Puebla un homenaje póstumo para don Enrique Montero Ponce comunicador promotor apasionado especialista estadista historiador la verdad es que las facetas que don Enrique Montero Ponce cumplió aquí en Puebla Chelsea como impulsor de los deportes pero principalmente el béisbol y algunos otros pues nos quedamos muy cortos a mí me agrada muchísimo la iniciativa por parte de la directiva de los pericos encabezada por José Miguel Vejos para pues hacer este homenaje tener una placa para el palco de prensa de este estadio y el estadio en general que llevará el nombre de don Enrique la verdad es que es algo muy emotivo un video que ya lo vamos a poder ver Mike también que hace que se te enchina la piel un apasionado conocedor del rey de los deportes y la gente una vez que pueda asistir al estadio va a ver la placa y le va a encantar si yo creo que es algo muy bonito de los pocos estadios en liga mexicana que hacen pues un homenaje a un comunicador que insisto en el caso de don Enrique en paz descanse pues más que un comunicador fue un gran impulsor promotor rescatista del béisbol también de todas las veces que se fue y gracias a él volvió en fin la verdad es que hay muchísimo para comentar en eso y da mucho gusto la revelación de esta placa que se lleva a cabo evidentemente con la presencia de la familia Montero Mario Montero Serrano acompañado de Ana Patricia Montero también quienes son pues como ustedes saben también importantes promotores de los deportes y muchas cosas más en sus medios de comunicación pero bueno la familia presente la verdad es que don Enrique pues yo creo que todos los poblanos somos familia de don Enrique porque siempre fue un gran impulsor ayudaba muchísimo a la gente la gente lo quería lo seguía en su programa sí pero sobre todo por la calidad humana que mostraba don Enrique así que esto es realmente pues algo muy merecido y bueno pues un homenaje póstumo que además ya se podrá hacer mención también el día del juego de inauguración cuando ya pues tengamos público aquí en el estadio la verdad es que algo muy muy bonito muy emotivo Mike no sé me quedo sin palabras porque se te enchina la piel sobre todo cuando tuviste al menos tú la oportunidad de convivir tantos años y tan de cerca con él me pasa lo mismo Chels igual que a ti me quedo sin palabras se pone infinita la piel fueron prácticamente 20 años trabajando al lado de don Enrique Montero Ponce bueno pues nos vamos nos vamos Chelsea nos despedimos nos vemos al rato en el juego claro que sí Mike un gusto Víctor Tamayo en la producción Chelsea Guzmán servidor Miguel Ángel Beard los esperamos en la siguiente edición de Perico Salvat que la pasen es el fragmento de una crónica que sobre la serie mundial de 1962 escribió desde San Francisco California el reportero Enrique Montero Ponce apasionado del rey de los deportes el decano del periodismo don Enrique Montero Ponce siempre desde su trinchera defendió a muerte la permanencia del béisbol en su querida Puebla su presencia en los Pericos de Puebla fue importante a tal grado que su tribuna radiofónica fue durante varios años la casa en las transmisiones en Puebla aventurándose a lo que muchos temen en la radio transmitir béisbol por varias horas en el rey de los deportes siempre encontró amigos y aliados Don Enrique caminaba por los pasillos del estadio hermano Cerdán y pese a contar con un palco prefería bajar a la tribuna general para convivir con la afición de su amado béisbol cronista analista Don Enrique era un hombre que dividía opiniones pero sí con un corazón hacia la novena verde que no le cabía en el pecho y por esas razones fue es y será por siempre la voz autorizada en la entidad para hablar sobre sus Pericos de Puebla Los Pericos son los campeones de la liga mexicana de béisbol pero claro que es el rey de los deportes pues más que nunca qué juego lanzó este hombre fue su mejor partido del año es un equipo que hace historia de los depósitos y el rey Gracias por ver el video.